El área de servicios públicos en coordinación con la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla llevan a cabo una prueba piloto en zonas urbanas del municipio de Atlixco esto con el objetivo de mejorar el tránsito vehicular tal es el caso del crucero 33 y con esto reducir riesgos para las y los peatones así lo dio a conocer Israel Castro, encargado de dicha área Ahorita con apoyo de la Secretaría de Movilidad y Transporte está haciendo una prueba piloto para detectar los puntos críticos en este crucero que todos conocemos que es un crucero un tanto conflictivo por el tema del tianguis el tema del volar perrocarril la idea es hacer una prueba piloto de urbanismo táctico con elementos a bajo costo para poder determinar y priorizar la seguridad del peatón, el ciclista, el automovilista y el transporte público para que a futuro ya con este estudio que se tenga se están haciendo aportes peatonales, vehiculares, de ocupación para que ya a futuro se pueda hacer una propuesta ya más establecida obviamente priorizando la seguridad del peatón Mencionó que debido a los accidentes que se han generado en la zona ya que los automovilistas no respetan en algunas ocasiones al peatón pretenden poner en marcha este programa Finalmente comentó que aún no tienen definido qué es lo que se colocará en el lugar como plantas, bollas o señaléticas y espera tener buena respuesta de los automovilistas Este es un estudio, es una prueba piloto, te digo, con elementos que se pueden quitar y poner la idea es hacerlo de manera más integral ya con bollas, con señalética horizontal, vertical, balizamiento estamos empezando por intervenir cruces peatonales ya de manera más artística podemos hacerles jugar las flores y la idea es impulsar el turismo y embellecer al mismo tiempo y mejorar la imagen urbana Gracias por ver el video